I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside Muy buenas gente, os estaréis preguntando ¿Qué tiene en la mano este tío? Pues es el brazo Geouti, un brazo biónico de Big Boss Que os voy a explicar a cómo conseguirlo, el diseño, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es capturar al legendario Ibis en la misión secundaria 49 ¿Qué hay que hacer para esta misión secundaria? Capturar un pajarraco que está volando por encima de un río Cuidado que no se os caiga al río, esperad a que se os pose Porque a mí se me cayó el río y fue una putada, tuve que reiniciar Bueno, la cosa es, para conseguir esta misión secundaria Tenemos que completar la misión 31 del modo historia Que es una misión bastante avanzada de la historia, ¿vale? Pero que, bueno, merece la pena, ¿sabes? O sea, cuando hagáis esa misión, justo hacer esta misión secundaria Este brazo, pues es la polla Porque es como el brazo, el gancho que tiene Scorpion en Mortal Kombat Atrae al enemigo hacia nosotros y se queda medio tonto Y le podemos agarrar con CQC Lo malo que tiene es que en la primera mejora Tiene muy poco alcance, ¿vale? Es un alcance bastante corto Pero creo que en la segunda aumenta más el alcance en alcance medio Y bueno, está bastante chulo ahora veis como cojo a este guardia Y nada gente, suscribiros, darle a like Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!